¿Cuánto y el primer día de acción de gracias? Durante miles de años, la gente ha reservado días especiales para dar gracias. En los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias se celebra desde hace más de 350 años. ¿Cuál es su origen? Casi todos piensan que comenzó con los padres peregrinos de Nueva Inglaterra. Los primeros colonizadores. Pero en realidad todo comenzó con un indio patoset llamado Escuanto. Sin en cuanto, los peregrinos nunca habrían festejado su primer día de acción de gracias. La tribu patoset vivía cerca del lugar que luego se llamó Flemouth, en Massachusetts. Allí esta tribu cultivaba maíz y cazaba animales salvajes. Era una tribu amigable y pacífica. Luego un barco inglés llegó a Flemouth a principios del siglo XVII. Estos ingleses eran exploradores y buscaban riquezas. Esperaban encontrar oro o plata, pero lo único que encontraron fue maíz e indios. Los ingleses no conocían el maíz y no sabían qué hacer con él, pero creyeron saber qué hacer con los indios. Los vendían como esclavos. Fue entonces que los ingleses capturaron a algunos hombres de la tribu patoset. Los subieron a un barco y los llevaron a Inglaterra. Escuanto era uno de esos hombres. En Inglaterra, Escuanto tuvo que aprender a hablar inglés. Tuvo que trabajar mucho, pero estaba acostumbrado a trabajar duro. En Flemouth los inviernos eran largos y fríos. A veces Escuanto pasaba hambre todo el invierno. Luego, durante el resto del año, los bosques de su hogar se llenaban de vallas y animales salvajes. Pero incluso cuando tenía hambre, allá Escuanto era libre. Escuanto extrañaba su hogar. Soñaba con su pueblo y con su tierra libre y silvestre. Su amo notó que Escuanto no era feliz y sintió pena por su esclavo. Así que finalmente lo liberó. En 1614, el capitán John Smith zarpó hacia el nuevo mundo. Escuanto fue con él. Al fin regresó con su pueblo, aunque no por mucho tiempo. El capitán John Smith volvió a Inglaterra, pero dejó atrás uno de sus barcos, cuyo capitán se llamaba Thomas Hunt. Hunt le compraba mercancía a los patosets. Llenó su barco con pescados y pieles de animales, pero Hunt era ambicioso. Quería ganar más dinero de lo que obtenía de los pescados y las pieles. Entonces llenó su barco con hombres patosets. Escuanto fue capturado nuevamente. Apenas había pasado unas semanas en su hogar, cuando de nuevo volvió a cruzar el océano. Hunt sabía que el capitán Smith se enojaría con él por capturar patosets. Entonces, en lugar de venderlos en Inglaterra, Hunt lo vendió en España. Los nuevos amos de Escuanto eran monjes católicos, que le enseñaron la fe cristiana y fueron amables con él. Pero Escuanto estaba más triste que nunca. Todo lo que deseaba era su libertad. Finalmente los monjes tuvieron piedad de él, y lo ayudaron a llegar a Inglaterra. En Inglaterra pudo encontrar un barco que iba a los Estados Unidos. Por fin volvió a su hogar. Pero cuando llegó, encontró algo muy triste. Escuanto recorrió las aldeas patosets. Sin poder creer lo que veía, solo había chozas vacías. Los maizales estaban negros y secos. Toda su gente había desaparecido. Escuanto era el único patoset vivo. Los peregrinos llegaron a Flemeth el 21 de diciembre de 1620. Hacía un año que Escuanto había regresado. Los peregrinos eran ingleses que habían dejado en la tierra en busca de un nuevo hogar. Donde pudieran profesar su religión. Tuvieron suerte de desembarcar en Flemeth, ya que los indios ahí temían a la viruela. Y no lucharon por sus tierras. Solo los observaron desde lejos. Los peregrinos tuvieron tiempos muy difíciles. No sabían sembrar. No sabían construir. Y sus pequeñas casas hechas de barro, arcilla y palos eran frías. No estaban acostumbrados al frío. Ni tenían muchos alimentos. La mitad de ellos murieron durante el primer invierno. En la primavera de 1621, solo quedaban 55 peregrinos. Fue entonces cuando Escuanto decidió ayudarlos. Como sabía hablar inglés, podía explicarles qué debían hacer. En 1621, Escuanto fue a visitarlos. Después de su primer visita, nunca los abandonó. Escuanto les enseñó a los peregrinos cómo encontrar animales para cazarlos y alimentarse de ellos. Les enseñó a construir casas cálidas. Los ayudó a ser amigos de los indios de la zona. Escuanto les enseñó a los peregrinos a sembrar. Les dijo que observaran las hojas que brotaban de los árboles. Cuando fueran del tamaño de la oreja de una ardilla, el maíz podía sembrarse. Les enseñó a las mujeres peregrinas cómo cocinarlo. Escuanto y los peregrinos trabajaron mucho toda la primavera y todo el verano. Ese otoño, los peregrinos tuvieron una buena cosecha. Gracias a la ayuda de Escuanto, tendrían suficiente alimento durante el invierno. También tendrían casas cálidas. Los peregrinos querían celebrar para dar gracias. Entonces decidieron dar un festín. Pidieron Escuanto que invitara al cacique indio llamado Mosasoit a su cena. Pensaron que Mosasoit vendría con algunos indios. Las fiestas de Acción de Gracias no eran nuevas para los indios. Sus fiestas se llamaban La Danza del Maíz Verde y eran un gran festín. Así que Mosasoit llevó 90 personas a la cena de Acción de Gracias de los peregrinos. Los peregrinos se sorprendieron mucho, pero intentaron disimularlo. Eran 55 peregrinos y 92 indios, 147 personas en total. Los peregrinos no estaban seguros de tener suficiente comida para todos. Había mucho por hacer. Durante tres días, las mujeres no hicieron más que cocinar. Cuando el día de la fiesta llegó, todo estuvo listo. ¡Qué gran festín! Los indios habían traído cinco ciervos que las mujeres hicieron en guiso. Además, asaron pavos, gansos y patos. Cocinaron langostas, águilas, almejas, ostras y pescados. Hicieron galletas y pan y cocinaron maíz para hacer pan de harina de maíz. Hirvieron maíz con melaza para hacer budín indio. Había fruta seca para todos. Las bolas de palomitas de maíz son un invento de los indios de esa zona. Así que es posible que ese día también comieran bolas de palomitas de maíz. Generalmente los peregrinos pensaban que los juegos eran una pérdida de tiempo. Pero ese día se permitieron jugar. Los hombres hicieron concursos y saltaron, brincaron y corrieron carreras. Todos demostraron sus habilidades. Los peregrinos desfilaron. Los indios arrojaron flechas y todos comieron hasta que no pudieron más. Cuánta felicidad hubo ese primer día de Acción de Gracias. Los peregrinos tenían casas nuevas y cálidas, amigos nuevos y mucho alimento. Sabían que podrían sobrevivir el próximo invierno. Y nada de eso habría pasado sin la ayuda de un indio patuset llamado escuanto.